Iniciamos con la institución educativa que presidirá como banda oficial banda oficial de la institución educativa el peruano del milenio, almirante Miguel Grau Como no recordar la batalla de Cartenalto y los homenajes a los mártires de la Higuera así como el reconocimiento a nuestros héroes caimeños el coronel FAP, Víctor Maldonado de Gaso, nuestro sargento segundo FAP, Gabino Puyo Colque Caimillos que ha dejado su sangre en la historia del Perú Caima es parte de la historia del Perú El imperio Inca fue el imperio más grande de América del Sur La colombina y su centro administrativo político y militar estaba ubicado en la ciudad más importante de Sudamérica Históricamente justo Vamos a iniciar este tercer agrupamiento con las instituciones del nivel secundario Con la institución educativa Chul La institución educativa Chul Caima Fue creada el 5 de marzo del año 2013 Con resolución directoral número 194 Plantel que se ubica en el Quirón Poronesi 561 En el pueblo tradicional de Azequianta Este plantel se ubica a tres cuadras de la Escuela de Educación Superior Pública Pedagógica Arequipa La institución educativa Chul Caima Cuenta con la cantidad de tres colaboradores en el área de administración 27 en el área pedagógica Para poder dar la formación integral a 250 estudiantes En los niveles de inicial, primaria y secundaria Vamos a indicarles Que esta institución educativa se creó por iniciativa del licenciado Lázaro Nina Actualmente tiene como directora A la profesora Silvana Llanoni Calvo Neira La coordinación en el nivel inicial A cargo de la profesora Kenia Gómez Castos En los niveles primario y secundario El coordinador de la disciplina Profesor John Guaigo Agnerma Quienes con entusiasmo y dedicación Empresen la misión y visión De esta institución educativa Libre por su propuesta curricular Propia e innovadora Formadora de personas con valores y virtudes Capaces de investigar, crear y transformar nuestra realidad Vamos a brindarle el aplauso fuerte Con el cuerpo docente de este plantel Institución educativa El Indy Rey o Fiesta del Sol Es una antigua ceremonia inca En honor al dios Indy el Sol Celebrada en Cusco Cada 24 de junio De cada año El Córdoba El Condor Adindo Una de las aves más grandes del mundo Capaz de volar Es un símbolo nacional del Perú El Imperio Inca Fue el imperio más grande de América En el sur de la colombina Y centro administrativo, político y militar Estaba en Cusco Estamos apreciando la institución educativa Yulkeima E institución que cuenta con aulas diseñadas Con la finalidad de respetar la individualidad del educando Además de formar y dar bases educativas a sus estudiantes Queremos indicar que en el mes de octubre Esta institución estará cumpliendo Su décimo segundo aniversario de vida institucional Al servicio de la sociedad Especialmente a la niñezca isleña y arequipeña Dispuliendo su lema Nadie se queda atrás Todos podemos aprender Señoras y señores Este es el homenaje de Caima al Perú En su 203 aniversario Muchas gracias por su presencia El saludo a través de los diversos medios de comunicación A todas las personas que nos siguen En las diversas plataformas Y los medios digitales y visuales Se viene aproximando La delegación de la institución educativa El pionero G2 Así es La institución educativa parroquial evangélico El pionero G2 La institución educativa parroquial evangélico El pionero G2 Tiene el nivel primario y el nivel secundario Ellos están en el complejo habitacional de Ambaldivia En el sector 2 del pueblo de Caima Sus promotores Reverendo licenciado Willy Bautista Choque Y licenciada Aida Farfán de Bustinza Director Magíster Alejandro Segarra Tipana Tiene una población estudiantil De 178 estudiantes En el nivel primario Y 192 estudiantes En el nivel secundario Plana docente Plana docente 29 docentes Auxiliares Personado administrativo Y de servicio Que dan un servicio De altísimo nivel A los estudiantes De esta importante Entidad educativa La visión Formar niños y adolescentes Competentes Enfocados En esta nueva era industrial Que estamos en la cuarta era industrial Confiados en Dios Y en el destino del pueblo de Caima Y en el destino del pueblo del Perú Formar a mejores ciudadanos Su misión Provee de una formación educativa Integral de excelencia Fomentar el carácter de Jesús En base a los principios Bíblicos Transformar vidas nuevas Y transformar a las familias Perú Uno de los países bácricos En biodiversidad cultural Y por supuesto Perú El más rico en gastronomía A nivel nacional Por su diversidad De cultivos Tapas y caballeros Ya pasa por estrado principal El cuerpo de docentes De la institución educativa Parroquial evangélico El pionero El pionero G2 A partir del año 2015 A la actualidad Varios estudiantes De este importante Colegio De secundaria Ingresaron al Coal Arequipa Y de otras regiones Ascendieron también Al programa DECA 18 Que son estudios superiores Asimismo Asimismo Aniversario del complejo habitacional En la historia del Perú La institución educativa El pionero También ha cosechado logros En los juegos escolares deportivos Del año 2023 Destacando los siguientes logros Campeón Esta importante Esta importante Institución educativa Parroquial evangélico El pionero G2 Este es el desfile solar 2024 En homenaje A nuestra patria En homenaje A los 203 años De proclamación De nuestra independencia nacional El saludo del señor alcalde de Caima Juan Carlos Linares Del cuerpo de regidores Y todas las autoridades Que se encuentran En nuestra En nuestro estrado oficial Para de esta manera Apreciar La participación De las instituciones educativas Indicarles Que tendremos Los ganadores De este sesamen Para posteriormente El día Sábado 20 Estar participando En el concurso De la UGEN Norte Campeón de Campeones Aquí En este mismo lugar En esta renovada Y remozada Avenida Ramón Castilla El desfile Arqueológico De Chantán En el norte Del Perú Es la mayor ciudad Precolombina De América del Sur Y fue la capital Del reino Chibú Se viene aproximando La banda De música De la institución Educativa John G. Layne El Parque Nacional De los Carán Del Perú Es patrimonio De la humanidad Por la UNESCO Y sede De los Carán La montaña Más alta Del Perú 6.768 metros Sobre el nivel Del mar Que privilegio Tenemos Los peruanos De haber nacido En esta tierra Bendita Llamada Perú Vamos con el aplauso Para la institución Educativa John G. Layne Banda de música De esta institución Educativa Que se ubica En el complejo Habitacional De Ambaldivia Manzana U Lote 7 Sector 4 Enace Alto Caima Tupac Amaru Segundo El revolucionario Más importante De la historia Del Perú Agradecemos También Al señor Alcalde Y a la presente Gestión Municipal Por la entrega De diversas Obras realizadas Que demuestran El gran trabajo Que se desarrolla En favor De nuestra comunidad Obras Como la que Se ha realizado En la parte baja Con la entrega De las bermas Y veredas Para la calle Los Arces Trinidad Morán El muro De contención De la organización Jorge Basadre La vía De interconexión Sol de Oro Así mismo También La mega obra De interconexión De la vía De 11 de mayo La institución Educativa Inicial Caima Nueva infraestructura Entre otras Vamos a continuación A apreciar El paso De la delegación De la institución Educativa John Giley Institución Que fue creada El 11 de abril Del año 2001 Bajo la representación Legal de la comunidad Cristiana de Arequipa Por el pastor Daniel Santos Paxi La cual tiene Como fundamento La enseñanza En valores Y principios Bíblicos Contamos con niveles De inicial Primaria Y secundaria Actualmente Esta institución Se encuentra A cargo De la directora Maribel Coballe Quispe De Umpire Acompañada De su cuerpo De docentes Un calificado Equipo Y plana docente Que de esta manera También saluda A Caima Saluda A nuestra patria En estos 203 años De proclamación De nuestra Independencia Nacional Mostrando Toda su Gallardía Portando Nuestro Bicolor Asimismo La escolta Y escoltín Y todos los Gallardetes A los cuales Han sido Acrededores A través De su participación En diversas Certámenes Diversos Concursos Desarrollados En el distrito Y a nivel De la provincia De Arequipa Perú Rumbo a tener Una mejor Sociedad Competitiva Prioridades Escogidas Una mejor Salud Mejor Bienestar Educación De calidad Fin de la Pobreza Trabajo Decente Crecimiento Económico Reducción De las Desigualdades Marcando Este paso Gallardo Como también El lema De esta Institución Educativa Que es Marcando Vidas Con Jesús Entre los logros Alcanzados Por esta Institución Educativa En los últimos Años Se encuentran Que en el nivel De cinco años Se obtuvo el primer puesto En la Olimpiada Nacional De Matemáticas Genius Y en la Olimpiada Nacional De Aritmética Nor Perú Inicial cuatro años Con el primer puesto Ganadores Ganadores Del concurso Nacional De conocimiento Bíblico De hechos Ganadores En el concurso Cantándole A Mi Perú Organizado Por la UGEL Arequipa Norte Quedándole En segundo lugar También Ocuparon Los primeros Puestos En el concurso Regional Buenas prácticas Para el ahorro De agua potable SUNAS 2022 Y el año Pasado El año Próximo Pasado Participados Del concurso Estolar Nacional Buenas prácticas Para el ahorro Del agua potable Donde se obtuvo Dos ganadores A nivel nacional Un estudiante Y una docente Son ganadores Del Gallardete Del primer Y tercer puesto En los niveles De inicial Primaria Y secundaria Organizados Por la comisaría De Deán Valdivia Ganadores De Gallardete Del primer Y segundo Así como El tercer puesto En el destino Organizado Por el complejo Habitacional De Ampandivia Méritos Que tiene Esta institución Educativa Y que el día De hoy Se hace presente Para saludar La patria Saludando A nuestro país Saludando A nuestro Perú A nuestro rojo Y blanco Que el día De hoy Se lucen En la avenida Ramón Castilla En esta renovada E impecable Avenida Ramón Castilla Del pueblo Tradicional De la comisaría El aplauso Para esta delegación El Perú El Perú Por su especial Y por supuesto Y por supuesto Fierro Que generan Nuestra riqueza Económica Del país Civilización Caral Primeros Pobladores Del Perú 3000 años Antes de Cristo Este año 2024 Es el año Del bicentenario De la consolidación De nuestra independencia Y la conmemoración De las dos Históricas batallas Como son Las de Curín Y la de Ayacucho Señoras y señores A esta hora De la mañana Cuando son 10 de la mañana Con 21 minutos Ya se hace presente Los estudiantes Docentes De la institución Educativa Privada Niño Jesús El Terremotito La institución Con resolución Con resolución Con resolución Directoral 562 Cuenta con una excelente Plana de docentes Y amplia experiencia En la enseñanza De nuestros educandos Y en el nivel primario Secundario Desde su creación A la actualidad La institución Educativa Privada Niño Jesús El Terremotito Ha dejado Ha dejado el nombre De nuestro distrito En Buenos Aires En Buenos Aires Argentina Ganadores Del escudo Del distrito De Caima Nuestros estudiantes Ingresan A las diferentes Universidades Ganadores Del segundo puesto En el concurso De 2003 Organizado Por la municipalidad De Caima Ganadores Del primer puesto En el concurso De coreografía Caima Te quiero Libre De violencia Ganadores Del segundo puesto En el concurso De declamación Y poesía Santa Rosa De Lima Organizado Por la policía Nacional Del Perú En el año 2023 Segundo puesto En dibujo En los juegos Florales Organizado Por la UGEL Arequipa Norte En el año 2021 Tercer puesto En danzas De la región En juegos Florales UGEL Arequipa Norte 2021 Primer puesto En el concurso De poesía Organizado Por la policía Nacional Del Perú A nivel Región Arequipa En el año 2021 Primer puesto En el dibujo Y pintura Fuegos Florales Organizado Por la UGEL Arequipa Norte 2010 Primer puesto En primaria Y secundaria El desfile Por el aniversario De Francisco Polo Gresi 2018 Segundo puesto Inicial De desfile De aniversario Francisco Bolognesi Del año 2018 Primer puesto En primaria Y secundaria Desfile A nivel De En este caso En Francisco Bolognesi Campeones Campeones Organizado Por la UGEL Norte Club de Leones Segundo puesto En la Olimpiada Nacional Matemática 2015 Nivel UGEL Arequipa Norte Segundo puesto Policía Escolar Inicial Organizado Por la Policía Nacional Del Perú De la CEGAL De 2015 Tercer puesto Concurso Policía Escolar En primaria Organizado Por la Policía Nacional En la CEGAL 2015 Tercer puesto Concurso Policía Escolar Secundaria Organizado Por la Policía Nacional Del Perú En la CEGAL Ganadores De 12 Medallas De oro En atletismo También Han sido Primer lugar En juegos Deportivos Interescolares En Caima La institución Educativa Privada Niño Jesús El Terremotito Les desea Unas felices Fiestas Patrias Cabe remarcar El gran esfuerzo Que viene realizando La presente gestión En las instituciones Educativas La educación Tiene nuestra prioridad En la presente gestión Municipal Es así Que se ha hecho Diversos proyectos Diversos proyectos Para poder Mejorar La infraestructura De los planteles De nuestro distrito En el mes de marzo Se estuvo realizando El mantenimiento De 23 instituciones Educativas Las cuales Las cuales Prestaron Su servicio En el inicio Del año escolar A todos los alumnos De nuestra jurisdicción Labor importante Que se desarrolla En el sector Educación A cargo De la presente Gestión Municipal Que encabeza El señor Alcalde Juan Carlos Linares Asimismo Queremos Indicarles Que se estuvo Reuniendo Con la autoridad Nacional De infraestructura Quien ha llegado Hasta la ciudad De Arequipa Hasta el distrito De Caima Para poder De esta manera Ver proyectos De desarrollo No solamente En el sector Educación Sino particularmente En lo que significa La consecución De la PIA 54 Que estará Uniendo Los distritos De Cerro Colorado Caima Y Alto Selva Negre Señoras y señores Es el desvile Cívico Escolar Más importante De Caima El homenaje A la patria Por favor La tarima Donde está la prensa Es solamente Para la prensa Ya que La tarima Está hecha Solo Para el volumen De personas De la prensa Por favor Respetar Por el resto Del público Respetable Hacemos un llamado Por favor A los activos De la policía Nacional Para que se puedan Apoyar En este sentido Para que Las personas Que no Tienen En este estrado Puedan deshacer Porque es Exclusivamente Para Los Activos De la prensa Por la seguridad De todas las personas Vamos a pedirles Por favor Que se retiren Y dejar solamente El paso A los señores De los medios De comunicación Por favor Con toda la voluntad Para que no podamos Estar lamentando Ninguna tragedia Mientras tanto Nosotros Vamos a continuar Con este Desfile Escolar 2024 En homenaje A nuestra patria Proseguimos Preguntando Por la participación Del colegio Honorio Del lado Esquimosa El Cusco Que alguna vez Era la capital Del imperio Inca Es conocido Con sus restos Arqueológicos Su arquitectura Colonial Que seguiremos Que seguiremos Transmitiendo Todos los demás Colegios Señoras y señores A esta hora De la mañana Ya está con nosotros La institución educativa Maita Capas Podemos apreciar A su banda La gloriosa institución educativa Maita Capas Fue fundada Por ley Número 12 720 De fecha 30 de octubre De 1963 Siendo su primera directora La profesora Zoraida Basurco Del Carpio En aquel entonces Empezó a funcionar En las instalaciones Del consejo distrital De la Villa Hermosa De Caima El 4 de abril De 1964 Maita Capas Parte de la historia De Caima Parte de la historia De Erequipa Parte de la historia Del Perú Actualmente Nuestro colegio Es dirigido Por el licenciado En educación Henry Boris Campos Campos Está dedicada A la formación Integral De estudiantes Desde una visión Holística Y proactiva Considerada En sus lineamientos Educativos Los pilares De la educación Moderna A aprender A aprender A aprender A conocer A aprender A ser A aprender A creer Y crear A aprender A ser Y convivir Juntos La institución Educativa Maita Capas Durante estos años Ha sido ganadora En diversos concursos Como en Olimpiadas Escolares Nacionales En matemáticas En los juegos Deportivos Nacionales Escolares Educación Financiera En el rubro En el rubro De perdimiento Crea y entiende En el rubro De ciencias Desfiles Escolares Y otros Concursos De alto nivel Que hace Que hace que Caima Sea distinguida Por tan ilustres Estudiantes Caimeños Nuestra institución Cuenta Con una amplia Infraestructura Educativa Que alberga En sus instalaciones A más de 600 estudiantes En este año 2024 La educación Básica Regular En sus niveles Primaria Secundaria Actualmente Cuenta con Personal Idóneo De altísima Calificación Amplia Experiencia Y debidamente Actualizado En nuevas Propuestas Educativas Pedagógicas Que suben El nivel Educativo De la institución Educativa Maita Capa Damas Y caballeros Ya está con Nosotros El cuerpo De docentes De la institución Educativa Maita Capa Desde 1997 La institución Educativa Maita Capa Ha sido Considerado Por el Ministerio De Educación En los más Importantes Proyectos De innovación Como Piloto De educando Centro Piloto De bachillerato En 1999 2003 El Plan Huascarán La institución Educativa Maita Capas Cuenta con Diversos Ambientes Dos Laboratorios De cómputo Sala De audio Video Auditorio Biblioteca Departamento De psicología Departamento De educación Física Tiene Tiene también Loza Deportiva Gancha De furbito Talleres De carpintería También Tiene talleres De corte Y confección El Perú es un país mega diverso Diversidad biológica, diversidad de ecosistemas Diversidad de especies, diversidad de recursos genéticos y de cultura Queremos señalar que el señor alcalde de Caima, Juan Carlos Linares Ha estado realizando las gestiones para que también esta institución educativa Cuente con una nueva infraestructura Es así que este proyecto lo ha presentado ante la Autoridad Nacional de Infraestructura Y hace unos días un funcionario de esta entidad ha realizado la visita inspectiva En este local, en este plantel Gracias a estas gestiones del señor alcalde Sumado al cuerpo de regidores Es que vamos a seguir mejorando las condiciones educativas para nuestros alumnos Nuestras alumnas de las diversas instituciones del distrito Es el trabajo que se realiza como prioridad Ya que la educación y los menores, la juventud Es la prioridad en la presente gestión municipal El aplauso para el colegio Maita Capara Gracias Dios, Padre bendito Que nos has dado el privilegio de nacer en esta tierra hermosa llamada Perú El 28 de julio, día de la independencia del Perú Es también una oportunidad para reflexionar sobre los valores y los principios Que forman la base de nuestra identidad nacional En este centésimo tercer aniversario de la proclamación de la independencia nacional El saludo del señor alcalde Juan Carlos Dinares Del equipo de regidores que acompañan a la presente gestión municipal Orgando a todos los caimeños A todos los arequipeños Y en general a todos los peruanos Para que podamos cumplir con nuestros objetivos Nuestras metas Para que el Perú sea cada vez más grande Para que el Perú sea el ícono de Sudamérica Y también destino turístico como siempre ha sido Que viva nuestra patria Es el mensaje que nos presenta el señor alcalde Junto al equipo de regidores de la Municipalidad Distrital de Caima Vamos ahora a recibir A los integrantes de la institución educativa León XIII Perteneciente a los círculos sociales católicos de Arequipa La banda de música de esta institución educativa El destino escolar programado con motivo de los 203 años de proclamación de nuestra independencia nacional Hoy día nuestros estudiantes caimeños hacen gala de su preparación Así como su entrega por nuestra patria Celebrando de manera plena el aniversario patrio En este emotivo desfile escolar 2024 Vamos a brindar el aplauso a la banda de música de este montel Formando parte de este tercer agrupamiento De las instituciones educativas del nivel secundario Que participan de este concurso escolar Queremos indicarles que la institución educativa León XIII De circa fue fundada en el año 1968 Por el reverendo padre Carlos Pozo Carlos es para esta Pozo Y con resolución electoral del Ministerio de Educación Se tomó en nombre del Papa León XIII Ejemplo de devoción y servicio a Dios Actualmente la institución educativa Forma parte de ASEP María Madre y Maestra Circa Brindando una educación gratuita En los niveles de inicial, primaria y secundaria Subdirectora es la profesora Ítala de la Torre Baja Subdirector Miguel Ángel Candia Bueno Y también la subdirectora Maruca Gómez León Un calificado equipo de docentes en el nivel inicial y primario Vienen participando de este desfile escolar Con gran gallardía Haciendo su paso por la alumina Ramón Castilla Frente a nuestro estrado oficial Brindándoles el aplauso fuerte para esta institución educativa Celebramos nuestras fiestas patrias en Caima Con una serie de actividades Que enaltacen la historia de nuestra nación Y donde participan diversas instituciones De nuestro distrito Que incluyen nuestros escolares Docentes Así como representantes de las Fuerzas Armadas Nuestra sociedad civil Presentarse esta mañana En el desfile de honor Por el 260 aniversario De la independencia del Perú Se va aproximando La escolta y escortín De este plantel Que alberga a los niveles Inicial, primaria y secundaria Bajo la modalidad mixta Cuenta con dos secciones En el nivel inicial Con 33 estudiantes En el nivel primario 12 secciones Con 346 estudiantes Y el nivel secundario Con 20 secciones Albergando a un total de 532 alumnos Del nivel secundario Esta institución educativa A lo largo de su historia Ha logrado importantes premios No solamente a nivel del distrito Sino también en otros ámbitos Queremos indicarles Que el año 2024 Ha ocupado el tercer puesto En la categoría Y en la disciplina deportiva de fútbol En el campeonato interescolar Primer puesto en los juegos florales Sin poesía A nivel de la ujera de equipa También el año 2020 También el cuarto puesto en los juegos florales En los juegos florales Arte y tradición Organizados por esta entidad En el año 2022 En el año 2022 El segundo puesto en la categoría B De los juegos florales En la categoría de danza tradicional Segundo y tercer puesto En los juegos florales En la categoría de pintura Y también primer puesto En los juegos florales Del agujero de equipa norte En la modalidad de poesía Todos estos premios y concursos Ganados en los diversos concursos Desarrollados A nivel de la ujera de equipa norte A nivel del distrito de Caimba Vamos a brindar el aplauso A los docentes Alumnos De esta institución educativa Que forman parte también De nuestros alumnos De este distrito Un aplauso para la institución educativa León XIII De circa La gestión municipal 2023-2026 Liderado por nuestro señor alcalde Juan Carlos Linares Y su cuerpo de regidores Presentes en esta mañana patriótica En esta plaza importante de Caimba Asumen nuevos retos Y responsabilidades En el objeto de forjar mejores ciudadanos Que un futuro próximo Puedan seguir construyendo El futuro de Caimba De nuestra patria A través del tiempo Saludamos la participación de todos los presentes En este importante desfile Caimba 2024 Es el testimonio De corazón De amor Al Perú Nuestra patria Es el año 2024 Es el año del bicentenario De la consolidación De nuestra independencia Y la conmemoración De las históricas batallas De Junín Y allá justo Todos los caimeños Vamos a brindarlas vivas Por nuestro país Por nuestro Perú A ver con sus palmas nuevamente Mostramos nuestras manitos Todos con las manos arriba Todos los caimeños No solamente de corazón Mostramos el cariño A nuestra patria Y todos gritamos Al unísono ¡Que viva el Perú! ¡Que viva la patria! ¡Viva nuestra independencia! ¡Que viva la patria! ¡Viva 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 la patria! consagrados a través de los mártires de la Higuera, a todos aquellos que entregaron y sacrificaron su vida en defensa de la soberanía nacional. Por eso Caima es tierra de tradiciones, Caima es un lugar histórico para Arequipa, un lugar histórico para nuestro país, el homenaje de este distrito a nuestra patria al cumplirse el ducentésimo tercer aniversario de proclamación de nuestra independencia nacional. Vamos a continuar con este agrupamiento, agrupamiento de colegios, de instituciones educativas del nivel secundario. Se aproxima la institución educativa particular, Niño Magistral. Damas y caballeros, hace más de 21 años, bueno tendríamos que decir que esta importante institución educativa particular, Niño Magistral, va haciendo ya historia en el pueblo de Caima, y en la historia de Arequipa, y en la historia del Perú, en la formación de niñas y niños que son el presente y futuro de la sociedad caimeña y peruana. La destacada institución educativa particular, Niño Magistral, en esta ocasión se hace presente, hoy en la celebración de 203, aniversario de la independencia del Perú, demostrando una vez más el interés, el compromiso con la educación, la formación integral de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. La institución educativa particular, Niño Magistral, fue creada por resolución directoral 055, en el año 2004, por el DREA, es decir, hace 21 años, dentro de los parámetros de una nueva concepción, y dirigida por la distinguida licenciada Soleamilia Bedregal Arce, la subdirectora Marrelli Bedregal Arce, su coordinador de nivel secundario, Anthony Álvarez Bedregal, quienes participan activamente en la formación de la niñez, la juventud, futuro del país, con el apoyo de su excelente plan de docentes, que tienen un amplio conocimiento, una amplia trayectoria, experiencia, y están capacitados en la nueva innovación de la educación y la pedagogía en el país. La institución educativa cuenta con tres locales, con exclusividad para los tres niveles. La institución educativa inicial, ubicada en la avenida Ramón Caprira, 610, nivel primario, en la avenida Arequipa, 507, nivel secundario, en la calle Reforma, 027, en la Azaquialta. Actualmente, bajo la coordinación de su plana de docentes, tiene más de 294 estudiantes en el nivel secundario. Tres valores fundamentales, valores, excelencia y competitividad. En su trayectoria, ha obtenido logros satisfactorios en el nivel local, regional, en los distintos campos del saber humano. triunfos obtenidos desde el primer día de su creación. En estos momentos, lucen orgullosos los hallardetes, conseguidos con mucho esfuerzo, gracias a la preparación de sus docentes y de sus estudiantes. Los estudiantes en nivel secundario alcanzan durante su último año de ingreso a las principales universidades de Arequipa y del país. En el nivel secundario, se destacan diferentes concursos donde han obtenido primeros puestos durante varios años, en estos 21 años de creación. Desfile de José Oblaia, primer puesto en el año 2024, premio a la excelencia en matemática en el concurso físico-matemático, año 2023. Campeón absoluto en el concurso macro-regional, premio al conocimiento 2019. Campeón de campeones a nivel macro-regional sur sobre naciones y particulares final. Primeros puestos en el desfile de Francisco Bolognesi por fiestas patrias. Primeros puestos en el desfile de la policía escolar a nivel de la región Arequipa. Primer puesto en el concurso de escoltas. Primeros puestos en el concurso de matemática CONAMAT organizado por la Universidad César Vallejo 2017, 2018, 2019. Primeros puestos en el concurso de poesía lonja canto arequipeño organizado por el gobierno regional de Arequipa. Grupo Azo Dela Apujirei diversión 2023. Primeros puestos en el concurso de conocimiento Nord-Perú 2024. Primeros puestos campeonato de Taikon-Do Arte campeonato open internacional Perú Ciudad de Puno campeonato nacional de Taikon-Do Ciudad de Lima Séptimo Open Sudamericano Ciudad de Puno 2023-2024 Segundo puesto en la categoría Boli de los Juegos Escolares 2024 organizado por La UGEL Norte logros que hace esta importante institución educativa Divino Niño Magistral sea sin duda el orgullo de los caimeños Muchas gracias a los estudiantes de la institución educativa particular Niño Magistral en nivel secundario Vamos a continuar con este desfile escolar 2024 en el distrito de Caima en la Villa Hermosa de Caima Saludamos a todos los caiteños a todos los arequipenos a todos los peruanos por este nuevo aniversario de nuestra patria que celebramos este próximo 28 de julio celebrando 203 años de proclamación de nuestra independencia nacional nosotros en Caima lo celebramos haciendo entrega de obras mejorando la calidad de vida de todos los caimeños dado de que se ha inaugurado la vía paisajista del arquiño una obra importantísima de interconexión con el distrito de Cerro Colorado también la vía de conexión Juan Manuel Polar la vía troncal en Rafael Berahunde el puente San Miguel el adoquinado de las calles del pueblo tradicional de Caima y el parque recreacional en el sector 5 del complejo de Ambaldivia vamos ahora a recibir a la institución educativa particular Divino Cristo Obrero institución que se ubica en la avenida Arequipa en el pueblo de Francisco Bolognesi la banda de música de esta institución educativa precede a toda esta delegación que el día de hoy se hace presente para saludar a nuestra patria en este aniversario la institución educativa privada Divino Cristo Obrero creada el 1 de febrero del año 2006 mediante la resolución directoral número 430 actualmente esta institución educativa se ubica en la avenida Arequipa 601 603 y 605 en el pueblo de Francisco Bolognesi tiene como directora a la profesora Lisbeth Sanzaredes la subdirectora Rosemary Quiste Salas que precede a la delegación y que de esta manera encabezan el cuerpo de docentes calificados de alto nivel de este prestigioso centro educativo su lema institucional es servir con fe y sabiduría vamos a brindar el aplauso al cuerpo carácter y educado de esta institución educativa el próximo 28 de julio el Perú celebra 203 años de independencia la nación se viste de gala para rendir homenaje a este hito histórico que marcó el inicio de la libertad y la autodeterminación de un pueblo que sigue adelante a pesar de las circunstancias la institución educativa privada divino Cristo obrero desde su creación se ha convertido en una institución de alto prestigio han sido ganadores de los primeros puestos en los concursos de alto nivel académico como premio al conocimiento punamá nor perú lila de perú feira crem también son ganadores de concursos deportivos como la copa bebé la copa nené participación en los diferentes concursos que realiza la uquela de equipa norte al momento la experiencia de esta institución educativa se cifra en 18 años de servicio educativo a la comunidad arequipeña y nacional puesto que muchos de nuestros regresados son respetuosos padres de familia excelentes profesionales y ciudadanos correctos con valores interiorizados respaldando nuestra propuesta formativa apreciamos en estos momentos a los banderines y a todos los gallardetes obtenidos por esta institución educativa a lo largo de su trayectoria los alumnos en estas aulas reciben una educación personalizada basada en la excelencia del conocimiento la educación en y para la paz la libertad la democracia la creatividad y la búsqueda de la verdad son las instituciones educativas los colegios nacionales y particulares de Caima que saludan a la patria por sus 203 años de independencia 203 años de proclamación de la independencia nacional el Perú es un país mega diverso diversidad biológica diversidad de ecosistemas diversidad de especies diversidad de recursos genéticos y por supuesto la diversidad de sus culturas esta es la generación del futuro señoras y señores muchas gracias gracias por su participación en este día en homenaje a la independencia del Perú saludamos a cada uno de los peimeños a todos los aniquiteños y peruanos hoy presentes aquí en la avenida Ramón Castilla frente a la plaza de la tomilla esta plaza principal que alberga a uno de nuestros héroes el sargento segundo Gabino Puño Colque quien ofrendó su vida en defensa de la soberanía nacional en el norte de nuestro país en la guerra con Colombia en el año 1933 dando ejemplo de que los caimeños entregamos nuestra vida nos sacrificamos con tal de ver a nuestro país libre sobre todo con toda su soberanía continuamos con este desfile escolar que aproxima la delegación de la institución educativa más antigua de Caima la institución educativa 40.000 640.000 46 José Lorenzo Bornejo Acosta señoras y señores si de historia queremos hablar es hablar de la sequialta el primer pueblo de Caima allí está asentada la institución educativa 40.000 46 José Lorenzo Cornejo Acosta fundado en el año de 1888 la institución educativa 40.000 46 José Lorenzo Acosta del pueblo tradicional de la sequialta fue creada en el año de 1888 brindando desde entonces un servicio educativo de altísima calidad a toda la niñez y la juventud caiteña en los niveles de primaria secundaria así también encontramos con un aula de innovación pedagógica laboratorio de química física biología también tiene una moderna biblioteca talleres de arte también talleres de deporte educación para el trabajo talleres de música promoviendo la formación permanente y personalizada en un proceso de educación para todos considerando la diversidad de nuestros estudiantes nuestro tema disciplina compromiso y lealtad nuestra acción es formar en nuestra institución educativa 40046 José Lorenzo Costa una institución educativa acreditada a nivel del distrito de Caima y de la provincia de Arequipa y la región Arequipa ofreciendo una educación innovadora para los niños y niñas estudiantes de este importante centro educativo compromiso crítico y de identidad y permanencia familiar señoras y señores en el senado principal ya está con nosotros el cuerpo de profesores y profesoras formadoras de la nueva generación de los estudiantes de la sequía alta en el contexto de la época de posguerra del pacífico la institución educativa da inicio al servicio educativo en el año de 1881 abrió sus cuentas con el nombre de centro educativo número 948 primaria de mujeres iniciándose con los tres primeros grados entonces escuela número 40 046 primaria mujeres y la 40 047 de varones en el año de 1978 y esta resolución número 01070 se fusionaron quedando como centro educativo número 40 046 a sequía alta con fecha 22 de julio fecha en la que se conmemora su aniversario en 1988 amplía sus servicios al nivel secundario funcionando solo los dos primeros grados ampliándose toda la secundaria en 1992 entre los insignes directores han dirigido los destinos de esta institución educativa los docentes Justo Reballos Álvarez José Lorenzo Cornejo Acosta entre otros actualmente la dirección que está a cargo del Magister Miguel Dama Sovidero Flores como subdirector de nivel primario el Magister Juan José Cuno Joaquina tiene mediante el trabajo el equipo y la puesta en práctica de liderazgo transformacional tienen el reto de impulsar al alcance de metas y logros de esta gran institución educativa la institución educativa cuenta con 700 estudiantes distribuidos en los niveles primaria y secundaria 15 docentes a nivel primario 22 docentes a nivel secundario 8 administrativos 2 auxiliares de educación a nivel secundario hasta el presente año esta importante institución tiene supuesto demostrar la calidad de servicio que prestan a los estudiantes de la ASEC alta gracias gracias muchas gracias a los estudiantes de la institución educativa número 40 046 José Lorenzo Cordejo Acosta vamos a despedir a la banda de música de este colegio considerado como decano de las instituciones educativas de Caima 136 años al servicio de la educación continuamos con este tercer agrupamiento de las instituciones educativas del nivel secundario que participan de este concurso cultural queremos realizar un especial agradecimiento a nuestro jurado calificador compuesto por integrantes de nuestras fuerzas armadas ejército peruano fuerza aérea del Perú y también marina de guerra quienes están realizando minuciosamente este trabajo de calificación de las instituciones educativas que han hecho su paso por la avenida Ramón Castilla aquí en el pueblo de la Tomilla sede de campeón de campeones el próximo 20 de julio el próximo 20 de julio vamos ahora a estar recibiendo a la institución educativa 40 mil 49 coronel Francisco Francisco Poloñesi Cervantes señoras y señores han transcurrido más de tres horas del inicio de este importante homenaje a la patria en nuestro querido distrito de Caima por sus 203 años de independencia el desfile más importante de la región Arequipa y por supuesto el próximo sábado terminamos con un ganador que será por supuesto el que mejor haga las cosas el que tenga compromiso con su institución con su pueblo con su país el Perú esta es la participación de la institución educativa 40 mil 49 coronel Francisco Poloñesi Cervantes creada un 21 de abril del año 1963 como escuela fiscal mixta bajo el número 96 72 en el pueblo joven Francisco Poloñesi en el distrito de Caima se aproxima la banda de músicos de esta institución que precede también a toda la delegación a todo el plantel que el día de hoy también se hace presente para saludar a la patria por su nuevo aniversario estamos a 15 días de celebrar este aniversario y lo desarrollamos por todo lo alto lo hacemos con energía con valores que es lo que necesita nuestra patria en estos días gracias señor alcalde por brindarnos estas oportunidades por saber distinguir y valorar a nuestros alumnos por darles las comodidades brindar una mejor calidad de vida a la población de nuestro distrito de Caima gracias por este esfuerzo que viene realizando junto al equipo de regidores por hacer de Caima el mejor distrito de Arequipa en el año del bicentenario en el que estamos cumpliendo los 200 años seguimos siendo un distrito referente un distrito a través del cual podemos proyectarnos hacia el futuro con una mejor calidad de vida para los pobladores de Caima para saludar a la patria por su nuevo aniversario estamos a 15 días de celebrar este aniversario y lo desarrollamos por todo lo alto lo hacemos con energía con valores que es lo que necesita nuestra patria en estos días gracias señor alcalde por brindarnos estas oportunidades por saber distinguir y valorar a nuestros alumnos por darles las comodidades brindar una mejor calidad de vida a la población de nuestro distrito de Caima gracias por este esfuerzo que viene realizando junto al equipo de regidores por hacer de Caima el mejor distrito de Arequipa en el año del bicentenario en el que estamos cumpliendo los 200 años seguimos siendo un distrito referente un distrito a través del cual podemos proyectarnos hacia el futuro con una mejor calidad de vida para los pobladores de Caima estamos en el mes aniversario de nuestro país nuestro querido Perú como no te voy a querer Perú si eres tierra bendita de nuestros antepasados el Perú tiene riqueza cultura como la ciudad del Cusco el santuario histórico de Machu Picchu el parque nacional del Guajajarán el sitio arqueológico de Chavín zona arqueológica de Chanchán parque nacional del Manú el centro histórico de Arequipa estamos apreciando al cuerpo de docentes de la institución educativa 40.049 coronel Francisco Boloñez y Cervantes se vienen aproximando hacia nuestro estrado oficial el director de la institución educativa magíster Moisés Vidal Hilari Casas acompañado de la subdirectora del nivel primario magíster Marta Luz Velarde Paredes del subdirector del nivel secundario magíster Tito Leonel Canales Mogrovejo junto al equipo de docentes de este importante plantel para hacer su paso triunfal por el estrado oficial aquí en nuestra plaza de la tomilla para celebrar este nuevo aniversario de la patria con esta gallardía con esta fuerza de peruanos para homenajear a nuestra patria querida queremos señalarles que la institución educativa coronel Francisco Boloñez y Cervantes viene atendiendo en los niveles de primaria menores del primero al sexto grado y también en secundaria de menores a lo que se suma la especialidad del área técnica con resolución del año 2009 se le otorgó el nombre de institución educativa coronel Francisco Boloñez y Cervantes en el año 2015 se amplía aún más los servicios brindando la modalidad de educación inicial de menores saludamos a la escolta y escoltín de este plantel que saluda a la patria saluda a nuestros a nuestras autoridades y al pueblo de Caima en este aniversario el bosque de gallardetes logrados a través de los diversos concursos se muestran a través de este desfile escolar asimismo queremos indicarles que la institución educativa 40.049 coronel Francisco Boloñez y Cervantes atiende a niños de 4 y 5 años con 2 secciones 2 docentes y un auxiliar de educación el nivel primario diurno atiende del primer al sexto grado con 18 secciones 21 docentes y 5 administrativos el nivel secundario turno tarde atiende del primero al quinto grado de secundaria con 15 secciones 22 docentes 2 auxiliares de educación y administrativos y también se cuenta con educación básica alternativa en la nocturna con 6 grados y 2 docentes en esta institución educativa se está trabajando para mejorar la calidad educativa en base a los fines y objetivos de la educación de nuestro país y los compromisos asumidos por toda la comunidad educativa vamos a brindar el aplauso para todos los alumnos y alumnas de esta institución educativa coronel francisco boloñez y cervantes gracias muchas gracias vecinas y vecinos del pueblo de caima por su presencia en este importante homenaje a nuestro país mes aniversario de nuestra patria el perú las culturas precolombinas peruanas más importantes la cultura la cultura inca la cultura guaral la cultura chavín la cultura paracas la cultura nazca la cultura moche la cultura huari la cultura tiaguanaco nuestros antepasados que han hecho posible que hoy nuestro país sea uno de los más importantes con una visión a ser el mejor de sudamérica gracias muchas gracias vecinas y vecinos el turno de la institución educativa 40.040 José Trinidad Morán la institución educativa número 40.040 José Trinidad Morán que se ubica en la zona B del asentamiento urbano José Olaya fue creada mediante resolución número 0327-89 de fecha 6 de junio del año 1989 presta sus servicios a niños y niñas del nivel primario a partir del 1 de marzo del 2004 mediante resolución directoral número 1953-2004 UGEN Arequipa Norte amplía su servicio educativo al nivel secundario en el año 2007 con resolución directoral número 2785 se nomina a la institución con el nombre ilustre del héroe y prócer de la independencia americana José Trinidad Morán insigne insigne personaje identificado en la historia de Caima en la historia de Arequipa y en la historia del Perú la institución educativa se constituye a la fecha en un importante centro de formación integral en los valores cristianos orientan su visión y misión y objetivos institucionales en una institución promotora de la salud escuela eficiente escuela ecológica 2006 considerada institución educativa exitosa en el año 2010-2011 por la unidad de gestión educativa local Arequipa Norte y la municipalidad provincial de Arequipa a nivel de las instituciones educativas públicas en el año 2014 los docentes fueron reconocidos por el Ministerio de Educación por el buen desempeño docente la institución educativa número 40-040 José Teniridad Morán tiene como directora a la magíster Nancy Benita Condoni Cutipa y como subdirector al magíster Nerio Avelino Flores Bengoa hoy la comunidad educativa de la institución número 40-040 José Trinidad Morán se hace presente en este desfile cívico escolar en este aniversario patrio haciendo votos por el engrandecimiento por el desarrollo de Caima por el desarrollo de Arequipa por el desarrollo del Perú Al cumplirse 203 años de proclamación de nuestra independencia nacional desde Caima asumimos nuestro compromiso con el crecimiento de nuestra patria este crecimiento no solamente es de fierro y cemento de infraestructura principalmente el crecimiento debe darse en lo personal cada ciudadano debe crecer cada ciudadano debe esconder las condiciones de vida mejoradas en salud en educación en valores esto es lo que la municipalidad distrital de Caima tiene como objetivo para este nuevo aniversario realizado para que tengan nuestros caimeños para que tengan nuestra población pistas y veredas adecuadas modernas que sean acordes al desarrollo de nuestro distrito de Caima por ello el saludo para el señor alcalde Juan Carlos Linares y todo su cuerpo de regidores por hacer realidad esta importante obra vamos a continuar a través de este desfile escolar dos mil veinticuatro y ya con la presencia de la institución educativa honorio delgado espinosa desfile cívico escolar por el aniversario de la independencia nacional del Perú Caima dos mil veinticuatro el desfile escolar programado con motivo de los doscientos tres años de la proclamación de nuestra independencia nacional hoy día nuestros estudiantes caimeños hacen gala de su preparación así como de de su entrega a nuestro patria celebrando de manera plena el aniversario patrio en este emotivo desfile escolar dos mil veinticuatro el colegio nacional emblemático honorio delgado espinosa saluda al pueblo de Caima en estas fiestas patrias a su alcalde y regidores cabe indicar que el colegio nacional emblemático honorio delgado espinosa es el mejor representante del distrito tradicional de Caima y de Arequipa ganador del concurso campeón de campeones dos mil veintitrés el colegio fue creado en el año mil novecientos sesenta y dos viene cumpliendo sesenta y dos años formando las mejores generaciones de Caima y Arequipa este precisioso colegio es conducido por el cuerpo directivo conformado por el director licenciado Javier Salamanca Castro los subdirectores profesor Miguel Ángel Yucra Pasa las profesoras Glendi Caterin Pérez Quewi y Delia Eliana Neira Valdivia El colegio nacional emblemático Honorio Delgado Espinosa cuenta con una plana docente auxiliar y administrativa del mejor nivel profesional aprovechando al máximo la moderna infraestructura equipada por el esfuerzo de padres y personal queremos indicarles que esta institución educativa emblemática se encuentra a la vanguardia de la tecnología teniendo implementado cuatro laboratorios de cómputo y dos aulas de innovación pedagógica en el camino de la innovación el colegio se constituye en la única institución que actualmente viene desarrollando el cien por ciento de aulas funcionales donde todos los docentes tienen su propia aula que la implementan de acuerdo a su especialidad se aproxima la escolta y escoltin y el bosque de gallardetes de esta institución educativa emblemática Honorio Delgado Espinosa celebramos nuestras fiestas patrias en Caima con una serie de actividades que enaltecen la historia de nuestra nación y donde participan las diversas instituciones de nuestro querido distrito de Caima que incluyen nuestros escolares nuestros docentes así como representantes de las fuerzas armadas nuestra sociedad civil presentes en esta mañana en el desfile en honor al 203 aniversario de independencia del Perú el colegio nacional emblemático honorio delgado Espinosa desarrolla al alumno integralmente en la parte física cuenta con un estadio losas deportivas gimnasio un polideportivo piscina semiolímpica espacios donde se forman nuestros campeones así destacamos en todos los deportes ostentando el orgullo para Arequipa de ser dos veces campeón nacional de fútbol campeones en volei de la macro región sur el colegio nacional emblemático honorio delgado Espinosa demuestra por qué son campeones en desfile escolar cuentan con la mística honoriana de preparación de las escoltas policía escolar y compañía élite y por supuesto cuenta con la mejor banda sinfónica de Arequipa que ha ganado varios concursos locales y regionales de música el colegio honorio delgado Espinosa en este aniversario patrio promete ser siempre el mejor emblema del distrito de Caima emblema de la región Arequipa la gestión municipal dos mil veintitrés dos mil veintiséis liderado por nuestro señor alcalde Juan Carlos Linares y su cuerpo de regidores presentes en esta vallana patriótica han asumido nuevos retos y responsabilidades con el objetivo de forjar mejores ciudadanos que en un futuro muy próximo puedan seguir construyendo el futuro del pueblo de Caima y de nuestra patria a través del tiempo señoras y señores gracias gracias por su participación saludamos la participación de todos los presentes en este desfile escolar que testimonia nuestro amor por el Perú como no recordar la batalla de Carna en alto y los homenajes a los mártires de la higuera así como el reconocimiento a nuestros héroes caimeños el coronel Fav Víctor Maldonado Vegaso el sargento segundo Fav Gavino Puño Colque caimeños que han dejado su sangre en la historia del Perú continuamos a través de este desfile escolar estamos a poco de culminar la participación de las instituciones del nivel secundario de este tercer agrupamiento vamos a recibir a la institución educativa peruano del milenio almirante Miguel Grau que ya viene aproximándose hacia nuestro estrado oficial para saludar autoridades a cada uno de los caimeños que están aquí en nuestra plaza principal de la tomilla celebrando este nuevo aniversario de la patria todos orgullosos de ser peruanos una vez más a todos los medios de prensa de las redes sociales nuestro infinito agradecimiento por este compromiso de llevar la información a los pueblos del Perú de este importante desfile cívico escolar que se realiza en el pueblo histórico de Caima y a esta hora señoras y señores hará su paso con Paso Gallardo la institución educativa número 40 0 52 el peruano del milenio el almirante Miguel Grau hombre insigne de la historia del Perú Miguel Grau nuestro héroe nacional por primera vez esta importante institución educativa inició en el pueblo tradicional de Buenos Aires en Caima su directora la profesora Anita Caballero luego con el profesor Naldi Martínez teniendo como salón de clases un tranvía eso cuenta la historia damas y caballeros luego funcionó a una casa alquilada el primer presidente de la PAFA fue el señor Hermenino Huarga López con la profesora Luna Velasco luego es director encargado el profesor Mario Vilca Mamani contando con todas las secciones del nivel primario hoy sábado 13 de julio de este año 2024 hacen ya su paso el cuerpo de docentes y profesoras de este colegio tan importante que lleva el nombre de un perguano ilustre el almirante Miguel Grau el 17 de abril de 1991 empezó a funcionar el nivel secundario con resolución directoral 085 con dos secciones de primer grado egresó nuestra primera promoción en el año de 1995 hasta la fecha son 25 las promociones que han egresado de este importante colegio en 1993 asumió el cargo de director el titular de la institución educativa el profesor Juan Pastor Mamani Huaracha en el año 2004 asumió la dirección el profesor José Benito Víctor Palle Huamán el 21 de mayo del año 2002 con resolución número 079 toma el nombre la institución educativa como el perguano del milenio almirante Miguel Grau el día 22 de mayo del año 2002 nos visitaron el presidente de la asociación Pro Marina del Perú señores Jorge Guerrero Lanz y Héctor Susunaga Meneses representantes de la sociedad de Arequipa a quienes recibimos el pabellón nacional con el nombre y un cuadro del almirante Miguel Grau al conmemorarse los 50 años de bodas de oro en el año 2012 estando como director el licenciado Emiliano Villagómez se convocó a concurso abierto para la creación del himno del colegio siendo ganadores Carlos Antonio Román Rodríguez autor de la música con la letra del profesor Sergio León Chirinos Espinosa que a partir de la fecha entonamos y nos identificamos con la institución educativa en ese mismo año recibimos el diploma y medalla de oro por la municipalidad provincial de Arequipa damas y caballeros vemos en esta mañana el número de gallardetes ganados a lo largo de la historia de este importante centro educativo el pirguero del milenio almirante Miguel Grau desde el 2015 al 2018 es designado director y licenciado Wilber Javier Portilla Huarza como subdirectora la profesora Rosa María Cleofer Rojas Orihuela en los años 2019 y 2020 asume la dirección el magister Wilber Johnny Urquizo Vargas y la subdirección la magister Carmen Rosa Castro Soto la institución educativa cuenta con 14 sesiones en el nivel primario y 15 aulas en el nivel secundario todas las aulas cuentan con un módulo que conformen con sus peces multimedia pizarras inteligentes dos aulas de innovación equipadas una biblioteca moderna taller y laboratorio departamento de educación física actualmente el director es el profesor José Luis Gutiérrez Bultrón y el subdirector es el profesor Robert Jesús González Quispe 17 docentes del nivel primario 20 docentes del nivel secundario señoras y señores nuestro agradecimiento a los alumnos docentes de la institución educativa el peruano del milenio almirante Miguel Grau cabe indicar que el señor alcalde de Caima está realizando la gestión para que esta institución educativa tenga nueva infraestructura es por ello que se han reunido con las autoridades del ANIN autoridad nacional de infraestructura del gobierno central para que esta institución una de las más importantes de nuestro distrito también tenga nueva infraestructura educativa gracias a esta importante gestión del señor alcalde y cuerpo de regidores despedimos a la banda de música de la institución educativa el peruano del milenio almirante Miguel Grau gracias 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 Dios Padre bendito que nos has dado el privilegio de nacer en esta patria llamada Perú en esta mañana también señoras y señores nuestro eterno agradecimiento al cuerpo de regidores a la señorita Zulema Duñonca